Vale, resumiendo tenemos un fichero Sticky a secas HTML que no tiene nada más que cargar el CSS Luego está el CSS que no tiene nada y luego un Sticky2 que está igual que el Sticky1 vamos a decir Vamos a trabajar con menús y vamos a ver la propiedad del valor dentro de Position Sticky El valor Sticky no lo hemos dado, solo hemos visto el Position Absolute o Position Relative Hay otro que es el Position Sticky y viene muy bien para hacer menús porque según haces una barra de desplazamiento Ese menú se va moviendo con la web pero llega a pararse en la zona de arriba Haciendo que flote, dijéramos, el texto por debajo va subiendo pero el menú se queda ahí arriba Bueno, ahora lo veremos el efecto que hace Entonces, de primeras, pues nada, vamos a hacer nuestro LI Y, bueno, perdón, UL con dos LI's dentro Vale, ya sabéis, UL con dos LI's dentro El primero sería un hipervínculo a Sticky1 Y el segundo Y el segundo Pues un hipervínculo a Sticky2 Poniendo aquí Sticky1 Y Sticky2 Vale Por encima voy a agregar un párrafo Un lorem, ya sabéis Y por debajo voy a agregar, aparte de un br, por separar un poquito Un párrafo de Grande De 500 P lorem 500 Que haya suficiente texto debajo como para tener una barra de desplazamiento Que me permita subir y bajar Bueno, pues así empezamos con los menús, ya sabéis Entonces Los LI's dentro de los UL's Vamos a hacer que no tengan el botoncito este El puntito El list style None Le quitamos esto Sobre el UL le voy a dar un color de fondo Negro Bueno, vamos a poner gris Los hipervínculos dentro de los... Sí, le voy a quitar los colores estos que tiene Vamos a poner un color Vamos a poner un color Vamos a poner un color Vale Bueno, y Voy a cambiar el CSS arriba Que seguro que lo veis mejor Porque ya en el HTML prácticamente no voy a tocar nada Vale Los LI Le voy a poner un display Inline Para que vaya uno detrás de otro Como veis Así colocan Bueno, y si no En lugar del display inline Le voy a colocar un float Float right Para que flote en la parte de la derecha Float right al UL Float ahí Y los LI Display Inline No en bloque Vamos a darle un tamaño De línea Line height 100 pixeles Por ejemplo Y con el texto Alineado al centro No, no me deja LI Será este Text Aline Center No Bueno Pues de momento se queda así Y no alineado Un momentito Ahí está Vale El El LI El LI El IA El hipervínculo Fijaros Fijaros que cuando yo me sitúo encima de él Se pone El dedo Vamos a decir Simulando que hay Una pulsación Por cierto He puesto Sticky1 Y en el otro No he puesto Sticky2 Sticky2 Ya está Bueno, pues Si hacemos un display De ese hipervínculo En bloque Para que cambie a bloque Entonces ahora ya Toda la zona Se hace Dijéramos Pulsable Podemos pulsar sobre ella Sobre el botón entero Actúa más de botón No solo el texto Al hacer el display block El UL nos queda Porque Me queda flotando este Ah, vale El LI creo que me he equivocado Aquí debería ser un float Por ejemplo Left Sí, eso es Vale O sea, el UL flota A la derecha Y el menú O las opciones del menú Flotan a la izquierda Bueno, ya vamos consiguiendo Que vaya tomando forma Ahora sobre el hipervínculo O bueno Podríamos utilizar este El ULLI Sí Sobre el ULLI Cuando esté por encima Vamos a hacer Como que está seleccionado Entonces colocamos El background Color Con un beige Y el text Y el color a secas Vamos a ponerlo Negro quizá A ver No, no me lo cambia Sería Claro Claro Porque es que luego Lo sobreescribe Es el yellow Lo sobreescribe aquí Entonces Bueno No me complico Pongo otro color Que permita verse Y ya está El amarillo Casi que el color Que tengo que cambiar Es este Yellow Por un red Ahí Ahora sí Si ponemos un width 100 pixeles Y un Textalink Center Ahora ya sí Se queda ahí Centrado El menú Y colocadito Bueno Sobre este UL Vamos a colocarle El position Sticky Bueno Primero vamos a ver Lo que sucede Fijaros Al movernos La barra de desplazamiento Lo que sucede Es que el menú Se va para arriba Y lo perdemos Entonces el position Sticky Le tenemos que decir Hasta donde queremos Que vaya Es decir Hasta la parte superior 0 pixeles Entonces Se va a desplazar Pero arriba A los 0 pixeles De la parte superior Se queda flotando Lo vemos ¿Verdad? Bien Vamos a trabajar ahora Sobre Digamos Hacer que sepamos En qué página estamos Es decir En los menús Normalmente cuando haces un clic Si hay cuatro opciones Del menú Pues una de ellas Queda seleccionada Para indicar Que estás en la página esa Por ejemplo La página de contacto La página de servicios ¿Vale? Queda resaltada Vamos a decir Entonces al hacer un clic Aquí en Sticky Se tiene que ir A la web Egem 12 Sticky A secas ¿Vale? Y en el 2 Esto Es el copiar y pegar Bueno Tengo que hacer Que vaya A Sticky 2 Egem 12 Sticky 2 ¿Vale? Entonces Voy a duplicar Ahora El Sticky 2 Lo voy a borrar Y voy a duplicar Según está ahora El Sticky HTML Y le pongo El Sticky 2 Para reutilizar Todo el código Que tenemos escrito En él Ya está Sticky 2 Ahora mismo Es exactamente igual Que Sticky a secas ¿De acuerdo? Exactamente igual Entonces si yo quiero Diferenciar Del menú Una opción Seleccionada Ahora se supone Que estoy en la página De Sticky 2 Estoy abierto El Sticky 2 Entonces Eso se suele hacer De la siguiente manera Se suele colocar El LI Que tiene un class Llamado Activo ¿Vale? Guardo Y Lógicamente En Sticky A secas En Sticky 1 CSS La clase Que tiene que quedar activa Es la de Sticky 1 O sea El LI Que queda activo Es el de Sticky 1 ¿Me explico? Solamente Estoy añadiendo Al menú De una web Y de otra La clase Activo Dependiendo En cual De los dos Se va a visualizar Que está activa Esa web Editamos El CSS Y ahora Bueno pues Colocamos La clase Activo Y por ejemplo Le vamos a cambiar El background color Para que quede fijo Ese color Vamos a poner Pues Este Vamos a comprobar Que está todo guardado ¿Veis? Ahora estoy En esa web Sticky Que me voy a Sticky 2 Hago un clic Y se queda activo Sticky 2 Sticky 1 Sticky 2 Voy a cambiar Los textos De aquí arriba Porque si no La verdad Voy a poner aquí En H1 H1 Estoy en Sticky Y en el otro Sticky 2 Voy a poner en H1 Estoy en Sticky 2 ¿Vale? Entonces fijaos ahí Estoy en Sticky 2 Hago un clic Estoy en Sticky Pero ya queda Lo que es el menú Digamos como que está seleccionado Como que hemos pulsado ahí Y se ha quedado en esa página web El resto de texto Debería de cambiar también ¿Vale? Porque son dos webs distintas Ya estamos cargando dos webs distintas ¿Vale? Pero veis el efecto De hacer clic En cada uno de ellos Y se ha quedado en H1 Y se ha quedado en H1 Y se ha quedado en H1